Gente, recuerden que esos mapas van a estar subidos con el video del directo Más el código del mapa para que lo puedan jugar cuando ustedes quieran, ¿ok? Cuando quieran, las veces que quieran El gato, güey El gato, chica Se le mueven los pezones A ver, vamos a girar la ruleta otra vez, ¿ok? Ahí va, ¿no? 1, 2, 3, 4 De una vez ¿El 1? A ver Ya sé cuál Quemadillos, paps A ver, gente Ahí los van, les voy a explicar el de quemadillos Este es un mapa que usamos la vez pasada, pero súper mejorado El rollo es que se dividen dos equipos Y hay armas y cosas que aparecen aleatoriamente, ¿ok? En el centro solo hay estas dos cosas de aquí Estos lanzaprotones Pero nada más tienen una bala, ¿no, Yucho? Creo Y en los laterales respawnean balas, pero cada cierto tiempo Como son los más pros Son las armas más poderosas para pegar Pues hay que agarrar más balas, pero desde cierto tiempo Y fuera de ahí En los laterales hay curaciones Atrás hay una chibazuca de vendas Hay de todo Pero todo es con explosivos y cosas para lanzar, ¿vale? Granada, granada El chiste es que no te brinques la barca, ¿eh? La barca La cerca La barca La cerca Con el Julio Ah, estoy con el golf Alto ahí, pilluelo Oh, mames, nos va a matar el yucho aquí Oh, no, hostia Los dos ahí, ¿qué? Para que se entretenga, perro Ya no tienen balas en la que están ¿Quién dice eso? Ay, casi No, quítate Estás moribundiado, mi fan ¿Dónde está el Julio, güey? Ay, me fui para adelante, güey, qué pedo Ahí está la latita, sí, la lata es lo mejor Se pasó, se pasó, ya perdió El Wolf está muerto técnicamente El Wolf está muerto técnicamente Se pasó la... Yo también me pasé ahorita sin querer Ah, pues, ganó el Julio No, pues, si te pasas hay que devolverse Ay, tu Dios Yo me voy a ir a la mierda ¿Qué es lo que me gustan ustedes? Ven, trato Hola Le pegué una clonada para el Julio, güey No, mami Pasa mil lanzagranadas Pasa mil lanzagranadas Pasa mil lanzagranadas No Oh, que buen tiro, vato No, mames No le faltan a la roña Ajá ¡Hostia! ¡Ah! ¡Inchí Julio! ¡Ay, no mames! No le di ¿Por qué no le doy, güey? No mames, pinche Julio Se cura con esta madre, machi No mames, Julio Andy Ah, hueva, hueva, hueva Qué pedo Es que te había clavado una la pa' atrás Y te brincaste pa' atrás Y te... No, que pendejo Me reboto esa madre, loco Hola, viste esa madre Como voto ¡No! No mames Tú puedes, Jocho No, no puedo ¡Oh, te la clavé! No mames Le di al... ¡Eh! ¡Eh! ¡Se cruzó el Jocho! ¡Se cruzó! ¡Eh! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Toma, está por oscuro, julio ¡No! ¡Ah! ¿Se murió el Julio? Pinche Julio, ¿por qué te mueres? Amayo, ¿verdad? Segunda vez que me muero Let's go, baby No, fuck, 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 fuck Agua, agua, julio, agua, julio ¿Qué pedo? ¿De dónde sacaste tantas balas, Jocho? ¡No mames! ¡No mames! ¡Se acabaron los montones de balas de YouTube que tengo! ¡Vamos a la verga! ¡Ay, no mames! ¡Qué perro! ¡Híjole! ¡La cagué, bro! ¡Por fin! ¡Hay que darle! Ya, al que le toque el... Al que le toque el Julio, ya valió ¡Ah, qué bien! ¡No mames! ¡Qué pinche suerte tengo que no me hayan salido, vato! Granadas de impulso ¡No! ¡Uy! ¡Casi me dan! ¡Ah, ya no tienen balas, perro! ¡Balas! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Oh, malditos bitches! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Fuck! ¿Por qué no... ¿Por qué no le afecta? ¡Otro p, me caben a la gente! ¡No tengo balas! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pérate la bobada! ¡Ahí está! ¡No me pasas! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, maldito sea! ¡Ah, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, no, 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 no! ¡Estás rodeado, Albert! ¡Estás rodeado! ¡Estás bien muerto, Albert! ¡Sut up, bitches! ¡Uy! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ey, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cubrió el la cera! ¡Toma! ¡Oh, man! ¡Ah, es torre, torre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, me dio! ¡No, no, 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 no! ¡Andy! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo tengo ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, qué buen tiro, bato! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, perra, corre! ¡Falladísimo, papu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, mano! ¡Ahí está el culo, por la cera! ¡Ahí está el culo, por la cera! ¡Ahí está el culo, loco! ¿Cómo es que tienes tanta vida, yo, chacón? ¿Con qué te curaste? ¡Eh, ese foco! ¡Ah, fuck! ¡Postero es el único del otro equipo que hay! ¡Dé, la cura, la cura! ¡Corre, corre! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está el culo, alberto! ¡Ah, sí! ¡Con pesas traemos el pegue! ¡No mames, si lo mate! ¡Ahí se muere solo! ¡Bueno, pues voy con el Julio! ¡Ya volví, ya volví! ¡Chulio, patrón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡La azúcar, haz 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 Uy, no, 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 no. No estoy dando. No, lo hice para atrás. Ajajajai, casi me da. No, no, no. No le di al yacht, no me la creo. No mames. Se la clave. Adiós ¡Dios de puta! La clave la... ¡No! ¿Qué piensas de que el Albert me acabó una bomba? ¡Ay no mames! El mito está mamadísimo ¡Ey, ey! ¿Y esa perra mamada qué, wey? ¿Y esa perra mamada qué, Albert? ¡Ey! ¿Esa perra mamada qué, wey? ¿Qué, wey? ¡Pues te estoy dando, wey! ¿Qué quieres que haga? Ay, no sé cómo mames Me paga por un lado y me dice Fue directito a la grana No mames, están bien perros Está divertido esta madre, ¿cómo no? Vamos por otro mapa, chavales Código alberpegés Código alberpegés Código alberpegés Código alberpegés Úsalo, úsalo Código alberpegés Código alberpegés Lo digo, algo pegué en Dios Úsalo, úsalo Gracias por ver el video